Como me dejas de muera, me he besado Can you fly? M.G.P. de Soul Productions A.K.A. la demo urbana Sume tus besos y multiplique la pasión Luego reten la envidia y dividí la traición Eso me dio cariño y un doble de corazón Y aprendí a levantar el pie después del tropozón Mami chula, tú eres en serio Estás contigo, pa' mí un privilegio Te vengo echando maíz desde que estaba en el colegio La gente monta muchos chimes Por hacerme tanto sentirme Ahora contigo quieren dividirme Y es que, si no te tengo, te vivo pensando Entre besos y caricias yo te vivo imaginando Porque tú eres la que quiero con locura La que me lleva un viaje a las alturas Mi norte, hoy en día tú eres mi soporte Los haters que se quillen, que las venas se corten Estás contigo, mami, fui yo que lo quise Y espero que te vuelo de amor, jamás aterrice Y como tú no hay más Otra como tú yo no voy a encontrar Y es que tú eres la que está Vamos a casarnos y que se jodan Los demás Y como tú no hay más Otra como tú yo no voy a encontrar Y es que tú eres la que está Vamos a casarnos y que se jodan Los demás Baby, por ti Por ti Por ti muero y por ti lucho Yo me encharco porque estoy en love Baby, por ti Por ti Por ti muero y por ti lucho Yo me encharco porque eres mi baby friend Porque tú eres mi baby friend Porque tú eres mi baby friend Baby, baby friend Porque tú eres mi baby friend Baby, te adquirí Yo me encharco bohemio y tú eres mi presidente Mami, yo me pongo tenso Cuando escucho tu voz Me llámale como un motor Porque solo es para dos Hacemos patas juntos, siempre juntos y forever El que quiera que termine Como me besas, ninguna me había besado Tenés la llave de mi corazón Tú no eres una sopita, maqui Pero a mi vida tú le da el tazón Como me besas, ninguna me había besado Tenés la llave de mi corazón Tú no eres una sopita, maqui Pero a mi vida tú le da el tazón Baby, por ti Por ti muero y por ti lucho yo Yo me encharco porque estoy en lo fin Por ti Por ti muero y por ti lucho Yo me encharco porque eres mi baby friend Porque tú eres mi baby friend Porque eres mi baby friend Baby friend Porque eres mi baby friend Mami, solo tú hace esto posible Kenny Fly, el aparato Esta sale de parte de Capone A.K.E. la demo urbana Full Music A.K.E. tu papiloche O.M.A. el flow gal Brother Inc. Los brothers N.G.V The Soul Producido H.M.T. Press Play Kenny Fly Los brothers The Soul The Soul The Soul The Soul The Soul